Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Música Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Música Si quieres verme llorar Música Dime que ya no me quieres Música Que por otro amor te mueres Música Llorar Música 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 Música